Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, lo es de un día sol. En unos labios ardientes, dejar una promesa, apasionadamente. Quiero calmar los enojos, de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que curan virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando a mi siel, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que lo olvidaré. Música Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son.